Para los que dicen que Luisa no hizo nada, hizo perder las pruebas al tino y ayudó a Lejo a ser eliminado, Natalio es atrevida y sin vergüenza. ¿Qué derecho le da de hablar de la familia de Kevin sin ni siquiera pertenecer al vínculo cercano de ellos? Definitivamente qué mal elemento eres. Ni Kevin se atrevió a tanto después de meterse con ella. Menos mal reconoció su error a tiempo y la dejó ardidísima sin duda alguna. Quedé impresionada con Natalia criticando a Glock por ser una gamer, que, al parecer, sale con poca ropa en videos o transmisiones. ¿Y es que acaso ella no hace cosas un poquito más explícitas en sus transmisiones? Y Darlene criticando peor a Glock. Ojalá Glock haya abierto bien sus orejas a esos comentarios horribles, porque fue muy lambona con Darlene en beta. Natalia dice que Kevin era súper coqueto desde el minuto cero. ¿Será que no se acuerda cuando dijo, me voy a dormir, me puedes abrazar, tocar, prácticamente todo lo que quiera jaja y que ella andaba encima de él 24 séptimos que porque él era seco y no la abrazaba que tal? El pasatiempo del equipo tino es hablar mal de todos. Si supieran cómo están quedando ante el público, la exnovia de Alejo debe estar feliz, viendo que por culpa de Luisa, lo sacaron del desafío el que se enamora pierde. Palabras de Alejo, tanto que Glock le lamboneó a Darlene y ahí está, hablando mal de ella que le pasó a Sensei, a donde quedó la persona humilde y humana que demostró en su desafío y la cual nos alegro ver ganar. Qué tristeza verlo ahora tan arrogante en el equipo tino no se entendieron muy bien en las pruebas, pero sí en la lengua. Qué manera de hablar a las espaldas. En eso si ganan, Natalia todo Colombia vio tus intenciones desde un principio, que era solo conseguir mozo. También vimos cómo te le insinuabas a Kevin, incluso parecía que lo acosabas. Y ahora vas a venir a decir que eres una santa y que el coqueto era Kevin. No mami, así no funciona el mundo. Esos del equipo tino sí son lengua larga hablando de Glock. Pero nadie habló de su compañera Natalia, que es una prepago virtual. Qué hipocresía. Ay, Alejito, te sacaste tú mismo. Al menos moriste en tu ley. El que le mete corazón a este juego, pierde. Hizo sentir a Francisco como un estorbo. Menos mal es empática. Jodá, Guajira. Tienes tú de la razón. Cuando te toca ser martillo da duro. Pero cuando te toque ser clavo también aguanta duro. Totalmente cierto, avarienta es lo que es. No dijo lo mismo cuando le quitó 100 mil dólares pesos a Arandu. Y Guajira sí que le dio sopa y seco en esa pista. Ja, 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 ja. A Darlene se le olvida el bully en G que junto a la nefasta de Valentina le hacían a Francisco. O la vez que entre las dos humillaron a Arandu porque él no se dejó de la plástica Valentina. O la vez que junto con Glock le quitaron a Arandu la plata. O se le olvida las veces que no dejaba hablar a los demás para imponer su voluntad, como el chaleco que le mandó a Karen y Luisa. Darlene es de lo peor que ha tenido esta edición. Una mujer sin principios y que es peor que todo lo que critica. Darlene quería que Guajira le pasara la pelota. Toma, Darlene, juega. Querida, cuando te toques ser martillo da duro. Para que cuando te toques ser clavo también aguantes duro. Darlene, Guajira, con esa revolcada. Vengo a Francisco de todo lo que le hizo Darlene. Ahora dice que ella es empática. Por favor, que a nadie se le olvide lo mal que lo trataba. Y ahora a la moza le molesta el grito de Kevin. Pero antes decía que la mujer no lo dejaba explotar el potencial tan grande que él tenía. ¿Qué nivel de ridiculez el de esta mujer? Darlene, diciendo si es por dinero que se lo lleven todo. Ah, pero a Arandu si le peleó por 100 mil pesos, ven la diferencia entre Kevin y Natalia. Ella cada que puede habla mal de él. Y él, por el contrario, siempre intenta evadir el tema de Natalia. Dime de qué hablas y te diré de qué careces. Darlene, hablando de empatía. En conclusión, Darlene fue al box de contacto y al primer contacto se resignó y jugó el papel de víctima. Ella solo quería jugar a tirar la pelota Guajira, aún no sabe cómo calmarse. Esta vez tuvo la razón, pero habló de más y producción la dejó mal con esas tomas B. No está haciendo nada en las pistas. Alejo habló de cochinada, pero no le pareció cochinada dejar a Francisco y a Santi votados en la prueba donde se iban a ayudar mutuamente a Sensei. Luisa y B se les olvida que son solo refuerzos. Kevin cerró boca sin ser grosero Darlene. En su momento, le dio la puñalada trapera a Luisa. Donde quiera, Guajira. Le daría diez vueltas en el aire. Esa Guajira tiene una fuerza descomunal. Movía a Darlene como a un papelito que finocú Kevin le dijo las palabras a Natalia y la puso en su lugar. Kevin les habló poco, pero les dolió lo que dijo. Luisa ya no va en carrito porque Luisa ya salió, ahora va en carretilla, ahora todos a burlarse de Luisa, como cuando ella se burló de Santi cuando él lloró y dijo que no podía más. Escupió para arriba y le cayó en la cara. Esta edición del desafío ha sido tan larga que comenzaron con O porreno 11 y ya en la publicidad de la pantalla salió el 12. Diz que me hace falta Meli jajajaja y llevo de invitada a la otra vieja que le gusta. Alejandro definitivamente es todo lo que está mal en un hombre a pesar de que Luisa tiene menos peso se le dificultó y Guajira pasó con mayor facilidad teniendo más masa corporal. Grande Guajira al gallo Claudio de Luisa nunca le ha gustado que le pongan el chaleco por rendimiento y hoy le tocó quedarse callada porque sabe que es verdad y que atrasa mucho a su equipo. Jajajaja ese vidisque. Alejo en esa parte le va bien. Alejo procede a caerse. El desafío no es igual. Lo sigo viendo, pero ya no hay aquella emoción. Se han ido buenos competidores y el giro que le dieron al programa no fue el mejor. Que gane el que lo haga mejor y listo Guajira preguntando que si Kevin sube solo ese hombre hasta acarrea a un equipo. Solo dos cosas me hicieron reír en este capítulo las peleas Carolina y Jerry como marido y mujer y lo de Alejo que le hace falta a Meli. Jajaja. Esa Luisa si es mala otra vez perdió el tino ese agarrón que se dan Jerry y Carolina a cada rato. Una relación tóxica, explosiva, amor y odio. Viejo Jerry así no se puede. Ya parecen mamá y pollito cuando pierden el vidisque. Esta no fue pero va a ser la próxima y la próxima y la próxima y la próxima guajira me quito el sombrero. Con un cuerpo más pesado y subio esa cuerda tan fácil. Jajajaja. Me encanta que el chaleco es la Luisa por rendimiento y ahí si se queda callada me da mucha risa la transición. Qué caracolas en las peleas de Carolina y Jerry casi se agarran de las greñas y después abrazo en la sillita. Los amo pibe que rabia ver esas flojas y ver que no está mi Karen. Mientras que en la escuadra del pibe, Guajira y Olímpico tienen un momento en el que se sinceran con el otro y definen si están molestos, pues ella siente que su actitud podría ser mejor. Jerry besa a la crespa luego de admitir que le tenía ganas y el chiqui se viste de cupido por otro lado. Jerry y la desafiante de la semana se someten a un juego propuesto por la escuadra en el que terminan dándose un beso y él confiesa que quería hacerlo desde que durmió al lado de la joven. Durante la llamada de Andrea Serna, la presentadora les pregunta a Karen y Olímpico cómo fue la decisión sobre los chalecos de sentencia y la joven intenta evadir el tema sin decirle muchas palabras. Antes de salir al box negro, el equipo rojo se reúne para darles un mensaje de aliento a sus sentenciados. Sin embargo, cuando Caroline habla, Olímpico le pregunta si se está despidiendo y le pide que no lo haga, pues están seguros de que volverán sin problema tras la pista. En el enfrentamiento de los hombres siempre estuvo de primero a Olímpico, seguido por Sensei y finalmente Alejo y Bi, quienes se turnaron el último lugar. Posteriormente, permitieron que sus parejas salieran y Karen conservó la ventaja, seguida por Darlene, Luisa y Natalia.